Hola, ¿qué tal? Qué sorpresa, ¿no? Fuerza Popular le otorgó la esperada cuestión de confianza al Gobierno, pero lo que está claro es que lo que se votó aquí de facto no es la viabilidad de una reforma política o de una verdadera transformación hacia un equilibrio de poderes entre el Gobierno y el Parlamento, sino el cierre o la permanencia de este Congreso de la República tan repudiado. Así que no nos confundan, como en el caso de la inmunidad parlamentaria en la que ellos deciden si se levanta o se mantiene para salvar sus cabezas, ¿no? Esto también es otro pez que se muerde la cola. Los propios congresistas debían votar si cierran o no el Congreso. Vaya paripé, tremendo postureo, ¿qué tal teatro del mundo? ¿Y qué va a votar la mayoría fujimorista que es a quienes el Perú quiere votar, pero a la basura? Pues claro, la mayoría de ese Congreso ha votado por mantenerse en sus cargos políticos y seguir disfrutando del poder, tener la paga de julio y sus gastos de representación íntegro, seguir saliendo en la tele, hablar barbaridades y tener minibares en sus oficinas. El resultado lo sabemos todos. La votación de hoy garantizó que este Congreso, que ha tenido bellezas como Donaire, Yesenia Ponce, Mamani, este Congreso del blindaje a Chávarri, este Congreso es puro y cuestionado, siga en activo. No se cierra, se quedan todos, nada cambia. Señora, señor, ¿va a confiar que estos truanes se pongan a derecho y hagan algo? ¿Acaso creen que son confiables, que no van a querer a último momento hacer sus modificaciones? Ahí a la cuestión de confiesa, si es lo primero con lo que ha amenazado muy Hulder al salir del pleno. Hoy no se ha votado reforma política ya, me temo, ya, 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 como que ya, ya no. Eso va a ser más arduo. Primero tenían que saltar el escollo de la posibilidad de que le cierren el grifo. Como no lo lograron con sus interpretaciones nada honestas, le han dado la confianza al Ejecutivo. Ahora la cosa es saber en qué término se van a poner a trabajar, para quién van a trabajar a partir de ahora. ¿Creemos realmente que el aprofujimorismo va a dar un vuelco y van a aprobar reformas contra las que han despotricado por todos lados? Los votos de hoy han sumado una vez más para la mamadera general y en contra de lo que pedía el Perú. Es decir, fujimoristas, apristas y los que hoy los han apoyado, sus sucios socios, han contribuido a continuar con la antipolítica, la impunidad y el chavarrismo. Solo han pensado en sus bolsillos y en protegerse. Mañana vendrá Chavarri, lo tratarán con un guante del mismo color que su cuello y así seguiremos con las simulaciones, con los paripes, con confianzas imposibles entre bandos que a veces convergen, me temo, porque finalmente no nos engañemos. De fondo el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo defienden el mismo modelo económico de Chincheros, Tía María y tantos casos de concesiones injustas, violaciones de derechos indígenas, falta de escucha a los intereses de la ciudadanía y del pueblo, que están garantizados aún por varios artículos de esta Constitución y que no les interesa cambiar en lo absoluto. Que hoy se cumplan 10 años de bagua no es poca cosa, es un recordatorio, es memoria y es una advertencia.